Espero que ya estén empezando a tener resultados económicos, de abundancia, de riqueza, de prosperidad, en todo sentido, no sólo en el dinero. Yo quiero que no se fijen solamente en el dinero. A veces pedimos dinero, dinero, abundancia, riqueza, pero el dinero no lo es todo en la vida. Es muy importante, es fundamental, es como esa grasita que hace funcionar las máquinas, ¿no? Sin esa grasa todo se atasca. Entonces necesitamos dinero para que nuestra vida funcione, pero no significa que sea lo más importante. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. La riqueza es más amplia, mucho más amplia que el dinero. Y yo los invito a que ustedes vean los ricos, los abundantes, los prósperos que son quitando el dinero. Y van a ver que están llenos de abundancia en amor de su familia, llenos de abundancia en vida, llenos de abundancia en muchos otros aspectos, aparte del dinero. Pero obviamente el dinero es el que nos angustia, digamos, de una manera así. Y pues esta noche vengo bien preparado y les voy a dar unos consejos muy buenos. Vamos entonces con la activación. Recuerden hacer la afirmación del código, para este código que es Hoy invoco el poder del ángel de la riqueza para que lleguen el dinero y la prosperidad fácilmente a mi vida. 741, hecho está. Y pues también los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, Le den un gran like a este video, a esta transmisión, como una forma de apoyar al canal, porque eso hace que YouTube expanda más el video y podamos llegar más a más gente, a gente que lo está necesitando. Ahí afuera hay personas que están necesitando una voz de apoyo. Y tú, al compartir el video, puedes ser ese canal espiritual, digámoslo así, por el cual le va a llegar abundancia y prosperidad a esa otra persona. Seamos fuente de prosperidad, seamos fuente de abundancia, seamos fuente de riqueza para todos los que se conecten con nosotros, para todas esas personas que llegan a nuestras vidas o a las cuales nosotros llegamos. Nosotros seamos fuente de abundancia, seamos fuente de prosperidad, nos convertamos en un punto de referencia que esa persona diga, mire, a partir de que conocí a X persona, a fulanito de tal, me llegó riqueza, me llegó abundancia. Eso hace que las personas te aprecien mucho más y eso es una misión de vida muy bonita. Vamos entonces con la activación. Activación, recuerden que es el código sagrado 741 para soluciones inmediatas de problemas de dinero. Este código también lo pueden hacer con el 520 que es para el dinero inesperado. Por favor concéntrense, sigan mi voz, vamos a realizar las tres respiraciones profundas. Recuerden que la respiración profunda nos permite inhalar toda esa energía positiva, toda esa alegría, todo ese merecimiento que necesitamos, que queremos que llegue a nuestra vida. Esa gratitud también nos pone en contacto con la gratitud, con la felicidad, con toda la energía y la vibración positiva que tiene el universo. Entonces vamos a incorporarnos, vamos a tomar una posición cómoda donde podamos hacer estas afirmaciones, donde podamos hacer este ejercicio espiritual de una forma adecuadamente. Recuerden que también con la exhalación nosotros dejamos ir todo lo negativo, todo eso que no nos deja fluir en armonía. Entonces vamos a hacerla, por favor sigan mi voz, concéntrense, puede hacerlo con los ojos cerrados si quieren, de la mejor manera como se sientan concentrados. Vamos a inhalar, inhalamos profundamente, hacemos la inhalación, sostenemos y soltamos. Inhalamos, sostenemos y soltamos. Lo hacemos lentamente para que no nos dé mareo o para que no nos dé borrachera como dicen por ahí. Listo, lo hacemos nuevamente, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Esto es importantísimo porque nos pone en un punto como de tranquilidad, de paz, de sobriedad ante la parte espiritual, ante la parte sagrada. Y vamos entonces con las afirmaciones positivas. gracias ángel de la riqueza por aparecer en mi vida, 741. Gracias Arcángel Gabriel por iluminar mi vida con abundancia, 741. Gracias Madre María por ayudarme a activar este código sagrado, 741. Soy próspero y merezco la riqueza en mi vida, 741. Cuanta más riqueza tenga, más ayudo a los que me necesitan, 741. Siento la energía poderosa del universo aquí y ahora, 741. Soy abundante y rico, 741. La riqueza hace parte de mi destino, 741. Ser abundante y próspero es mi destino, 741. El dinero infinito y la prosperidad iluminan mi vida y la de mi familia, 741. Soy merecedor de toda la riqueza del universo, 741. Cada día que active el código aparecerán bendiciones económicas, 741. La energía del universo acompaña mi prosperidad, 741. Alejo de mi vida toda situación de pobreza y escasez, 741. No existen en mí preocupaciones por falta de dinero, 741. Mi corazón es próspero, tranquilo y feliz, 741. Mi vida está llena de abundancia, salud y prosperidad, 741. Llegan a mi vida la abundancia y la prosperidad, 741. La energía del ángel de la abundancia y la riqueza iluminan mi vida, 741. Acepto con agradecimiento los regalos del ángel de la riqueza, 741. Llegan a mi vida la abundancia y la riqueza de manera perfecta, 741. El ángel de la riqueza derrama sobre mí sus bendiciones, 741. Merezco la riqueza del universo, 741. Los caminos de la abundancia y la prosperidad se abren para mí, 741. Todos mis deseos económicos se hacen realidad, 741. El ángel de la riqueza me ayuda aquí y ahora, 741. La riqueza y abundancia iluminan todas mis decisiones, 741. Mis negocios son prósperos y me dan riqueza, 741. El ángel de la riqueza me da libertad económica, 741. En mi vida ya no existen las deudas ni la escasez, 741. Cuanto más rico soy, más sirvo a los demás, 741. La prosperidad y la alegría fluyen en mi vida, 741. El ángel de la riqueza soluciona mis asuntos económicos, 741. El ángel de la riqueza está tocando mi puerta aquí y ahora, y yo le abro con alegría, 741. A mi vida ha llegado la abundancia, hecho está, 741. Soy merecedor de una vida llena de riquezas, 741. Llegan riquezas de lugares inesperados, 741. Todos mis negocios son prósperos y aumentan mis riquezas, 741. Rechazo todo pensamiento de pobreza y escasez en mi vida, 741. Soy generación de abundancia y prosperidad, 741. Soy agradecido por las bendiciones que me provee el universo, 741. Soy elegido por el universo para ser próspero y abundante, 741. Soy un canal de energía positiva que atrae la prosperidad, 741. La luz del ángel de la riqueza ilumina mi vida en mi beneficio y en el de mi familia, 741. La espada de fuego sagrado extermina todas mis dificultades económicas, 741. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Bien, amigos, esto es la activación del día de hoy. Recuerden dejar ahí en la cajita de los comentarios esta afirmación. Hoy invoco el poder del ángel de la riqueza para que lleguen el dinero y la prosperidad fácilmente a mi vida. 741. Bueno, hecho está. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video y por favor compartirlo. Les mando un gran, gran, gran abrazo y mucha abundancia y prosperidad para sus vidas y las de sus familias. Gracias.